Quiero ver, quiero encontrar una señal En el silencio mirarnos fijamente por siempre, baby Conmigo Conmigo Quiero ver, quiero encontrar una señal En el silencio mirarnos fijamente por siempre, baby Por eso En el silencio mirarnos fijamente por siempre, baby Conmigo Quiero ver, quiero encontrar una señal En el silencio mirarnos fijamente por siempre, baby Por eso Conmigo 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 Conmigo